Le quiero preguntar a la hija de Virginia, porque ahora vamos a ver un informe que tiene que ver con que tu vieja y creo que vos también, se dieron cuenta que nuevamente furia y Emma están con pinches. ¿En qué momento se dieron cuenta que toda esa discusión, esa pelea que tenían se había terminado? Sí, porque cambió el foco. Empezó a querer picarme a mí, mamá saltó y ahora con Emma está todo bien. Y es re obvio. Emma, ¿te das cuenta? Bueno, sí, que vean la casa nos dimos cuenta, claramente. ¿Te diste cuenta? Bueno, así Virginia analiza la nueva relación entre Emma Beach y furia. Nuevamente, amigos, mirá. Fíjate lo machista que es esta mina. Está con todos los tipos. No quiere ni a una mujer. Me llama la atención porque ella hace todo un... La mujer fuerte, la mujer qué sé yo, y no quiere a las mujeres. Yo a mi regía la tengo acá. Yo lo que te digo es que ella no tiene poder. Nada más. Se le está cayendo todo. Todo lo que sube tiene que bajar. Basic to basics. Y gran parte de su subida fueron ustedes. Nada más. Pero yo se la bajo. Así. Ahora vuelve con Emma. No quiere que yo me une a Emma porque podemos ser fuertes. Y Emma como un pelotudo. A ver, voy a decir algo cancelable. Pero me sorprende que Emma nunca habló de amistades, siempre dijo que nunca tuvo amigos. Lo mismo. Está. ¿Entendés? Hay cosas que son claritas. Es que yo conocí al Emma divertido, no al Emma ch**to. ¿Entendés? Y a mí el otro Emma no me gusta. Entonces prefiero alejarme. Listo. Yo le expliqué muy bien que yo juego sola. Me he acompañado. No soy ángel. ¿Y qué te dijo? No, nada. Tipo, hace así como... Como diciendo ahí, bueno, es lo que te conviene, pero no lo querés hacer. Bueno, y si tiene ese fandom y se lo ganó, está bien. Es lo que le dije. Yo sigo pensando en lo que te dije hoy, que espero suceda. Es que lo caigamos todos los viejos en placa. No tiene que pasar eso. No creo que pase. Y bueno, no. Y si pasa, va a tener que subir un nuevo. Ahí está. Es el tema... Tipo. Que queda... Queda muy poca gente afuera. O sea, el movimiento que hace tiene muy pocas opciones. No solo es importante ver a quién votás, sino a quién no votás. Y ahora no sé para dónde va a ir todo el mundo. El tema es que yo hago una jugada. Que sé que jode, que va a ser pa'quilombo. Y mañana me metan un teléfono. Pero con mi mamí hay... O sea, son tres votos lo que hay. Entre ellos no se votan. Ayer nos tiraron algo de daros. Ya sabemos por dónde van a ir. Excepto Nico. Osta que a esta altura es muy sencillo saber cómo va a quedar una placa. Vamos. Estamos en gala de nominación. Entrando en las instancias finales. Ponen la placa, dile por qué. Se pone linda la noche. Aún no hay nada definido. Julián en placa. Bautista con tres. Martín con tres. Nico con tres. Emma con dos. Y recuerden que Flor tiene voto doble. Que eso puede armar un desastre en este placón. Que seguramente vamos a tener esta noche. Vamos a la casa nuevamente. Porque Virginia va al confesionario. Vamos. Atención, por favor. Virginia. Al confesionario. Muchas gracias. Bueno, nada. Primero agradecer a todos los que votaron a mi hija para que se gane la casa. Les agradezco un montón. Para mí eso es un sueño cumplido. Así que muchísimas gracias. Obvio, saludos a mi familia. Papá, te amo. Hija, mechita, te adoro. Y después sigo con los saludos. Hola. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Se fue Delfi. Se fue Delfi. ¿Qué significó para vos tener estos días a tu hija? No, nada. Fue hermoso tenerla. Fue hermoso. Fue una inyección total de energía para llegar hasta donde llegue. Que ojalá sea la final. Así que nada, más que feliz, agradecidísima a que a ustedes haya podido entrar. Agradecidísima a mis compañeros que la trataron bien. Que no fueron todos, pero les agradezco a los que la trataron bien. Y nada, muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. Se ganó una hermosa casa. No, no. Un sueño cumplido, posto. Un sueño cumplido. La verdad que es increíble. Todavía es como que no caigo. Creo que ella tampoco me decía lo mismo. ¿Y crees que toda la casa se puso contenta al recibir? ¿Tu hija este premio? Mirá, qué sé yo. A ver, yo diría que no, pero me parece raro que un ser humano no se ponga contento. Yo realmente, si se lo hubiese ganado Facu, estaría feliz también, qué sé yo. Pero no, creo que no. Ojalá que sí, se hayan puesto todos contentos. Yo creo que no, que no todos. El liderazgo. Sí. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Y voy a intentar, ¿viste cómo es esto? Voy a intentar aprovecharlo para manejar un poquito la placa a ver mañana con la subida y la bajada. Si no hay después alguna sorpresa de cambio de cosas o teléfonos, voy a tratar de dejar armada una placa para ver si, bueno, si puedo lograr que, bueno, que se vaya gente que, bueno, ahora empieza a descartar. Esto es un momento que es para uno. Ahora hay que empezar a descartar gente. Así que intentaré hacer eso. Bien. Entonces, ¿ahora sabés qué vamos a hacer? Sí. Vamos a nominar. Dale. Te escucho. Bueno, le voy a dar dos votos a Nico, a Nicolás. ¿Motivos? Bueno, los motivos de siempre, ¿no? Se sabe que, como siempre digo, o sea, estoy desde que empecé tratando de debilitar un poquito ese grupo de los bros, que está muy fuerte, muy bien armado, muy, muy, bueno. Entonces, por eso, nada más, nada más. No hay, siempre digo, es estrategia, es juego, nada personal. Los chicos son todos unos divinos. Pero bueno, quiero llegar a la final y tengo que tratar de que se vayan jugadores de la casa. Así que nada, por eso. Próximo. Y uno para Bautista. Por el mismo motivo, ¿no? Este, es un grupo muy fuerte que a ver si logro en algún momento debilitar un poquito. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengas una linda noche. Gracias a vos. Gracias. Bueno, saludos a todos, hermanas, sobrinos, familia, amigas, amigas, las extraño, extraño esas cenas, esas reuniones, la pileta, todo. Así que las amo y nos vemos pronto afuera. Sigan apoyando, porfi, porfi. Así nominó Virginia.